La actriz Michelle Renaud volvió a sorprender a sus fanáticos posando en la playa con diminuto bikini que expone su esbelta silueta. Así lo presumió con una serie de fotografías compartidas en las redes sociales. Aunque hace unos días fue captada besando a Danilo Carrera, la actriz asegura que está disfrutando al máximo su soltería y como prueba de ello no deja de presumir su escultural silueta con diminutos trajes de baño, tal como lo hizo nuevamente desde las playas de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a donde viajó acompañada de un grupo de amigas con las que se divirtió de maravilla a bordo de un yate. Vistiendo un sexy conjunto de baño en color amarillo, la protagonista de la exitosa telenovela Quererlo Todo presumió la torneada silueta que posee dentro de su cuenta oficial de Instagram. Junto a la frase, si no viniste a esta vida a disfrutar, ¿a qué viniste? Con lo cual recibió una lluvia de piropos. Y es que dicha publicación ya cuenta con más de 157 mil me gusta y cientos de comentarios como los siguientes. ¿Qué pasará en el cielo que las angelitas se están cayendo? Y ese cuerpazo, tú siempre siendo perfecta y súper ultra hermosa. Eres lo más bonito de esta vida, qué belleza, eres la mujer más bella, luces como la diosa que eres, qué perfección la tuya, estás bellísima. Fueron solo algunos halagos que recibió. Asimismo, aprovechó el momento para posar en compañía de un grupo de amigas. Pero el desfile de diminutos bikinis no acabó allí, ya que en las historias de Instagram también compartió una fotografía más en la que se le ve modelando otro pequeñísimo traje de baño de dos piezas, con delgadas tiras que rodean su esbelta silueta con la que arrancó suspiros de sus más de 4 millones de seguidores, quienes retomaron la imagen para compartir en otros perfiles. Y es que hace unos días la estrella de televisión de 32 años presumió su libertad frente al mar en donde posó con sexy bikini negro. Sé libre de sentir, pensar y hacer lo que te haga feliz. Si quieres algo, ve tras ello. Que las ganas siempre sean más grandes que cualquier obstáculo, escribió la actriz para acompañar la publicación que superó más de 73 mil me gusta. Utilizando este mismo bikini, paseó por la playa para aumentar su galería fotográfica con sensuales tomas que sus fanáticos agradecieron con miles de halagos y muestras de cariño, ya que también apareció con su pequeño hijo Marcelo. ¿Y a ti qué te parece la forma en que disfruta la vida, Michelle Renaud? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.